Les quiero decir también que nosotros como ciudadanos debemos estar enterados del actuar de los partidos políticos, cualquiera que sea, no necesitan ser militantes o simpatizantes, que como el de Morena en Chihuahua reciben financiamiento oficial de nuestros impuestos. Los partidos políticos no son entidades aisladas, son parte de nuestra sociedad que tiene que rendir cuentas y no compete solamente a los militantes o simpatizantes, sino a los candidatos en general. Por eso estamos aquí, los adultos mayores de aquí de Chihuahua, estamos pendientes, tenemos memoria y estamos con Andrés Manuel López Obrador por el punto número 41 específicamente, que habla de duplicar las pensiones para los adultos mayores y lo vamos a apoyar, pero no vamos a apoyar una serie de lacras. ¿Qué puede pasar, señores? ¿Cuál es la problemática? Que Andrés Manuel López Obrador lleva una ventaja muy grande con los demás candidatos, pero con estas acciones que se están dando a nivel local y en muchos estados del país, puede ver una pérdida de la confianza de última hora y la gente optar por la abstención, por el abstencionismo. Entonces, no es correcto lo que están haciendo los dirigentes locales y ellos tienen que rendir cuentas. Se necesita hacer un gran frente con los ciudadanos productivos, con el pueblo de todas las clases sociales, de todos los sectores, los pobladores del campo, de la ciudad, de todas las religiones, hombres y mujeres de buena voluntad, no como estas lacras que quieren hacernos creer que son nuestros candidatos. Honestos, señores, que no sean los indeseables que brindan de un partido a otro y que significarían lo mismo de siempre y lo que siempre hemos combatido, lo que siempre se ha combatido.